Música Prepárense a aprovechar el día y comience haciéndolos con la noticia Enterándose de cómo está el panorama para que le saquen provecho La radiografía del día, vamos a hacer Buenos días Pablo Maquini Muy buenos días, buenos días país Gracias por la oportunidad Aquí estamos, don Nelson Rodríguez Un día más, compañeros Vamos Y compañeras, acuérdate Igual que camaradas, camarados Bueno, la constitución reivindica ese tipo de lenguaje Pero entonces tiene Han hecho un lío con esas Sí, sí, tiene un agregado que dice que por un problema de facilidad de redacción Lo dejaron así O sea, y no se metieron a poner la constitución Los muertos y las muertas Pero, ni modo, aquí estamos Camaradas y camarados Ahora sí Con un saludo a la partidocracia reinante Que la Junta Central Electoral vuelve a darle cariño Treinta días más Ya le había dado setenta y cinco Pero era muy poco para ellos decidir si van o no a utilizar las primarias simultáneas Si también era poco tiempo para decidir qué bendito tipo de padrón van a utilizar Pero esa es nuestra partidocracia y esa es nuestra Junta Central Electoral Con ella es que tenemos que preparar Le digo a los maquines Dígate, señor Se complacieron con esos treinta días Y a quince partidos pequeños O sea, quince partiditos de bolsillo Que necesitarían dos meses y medio para ver qué padrón van a utilizar Y qué tipo de primarias O sea, un partido que se reúne en cualquier salón de un hotel En cualquier esquina, diría yo Pero pequeño el hotel No, de bolsillo Pero que siempre están cobijados a la sombra de los grandes Pero es importante para el PLD que arrastró esos quince partidos Ahora el plazo concluye iniciando diciembre Será un asunto como el ritmo de tambora Un ábreme la puerta Un alegre vengo Pero ni modo Esperemos hasta diciembre Para que el PLD decida el tipo de primaria Y el tipo de patrón Porque nada más un problema del PLD Porque ni siquiera el PRM está en eso Entonces ustedes se imaginan eso Esas son las señales preocupantes Pero miren El fanatismo político y el fundamentalismo Pero también a veces la vagancia intelectual Va a acabar con este país Además de la pobreza y de otros problemas Porque ocurrió algo que a mí me gustaría compartir Porque es muy... Es un muy buen ejemplo Nada más y nada menos que la BBC La BBC, les cuento, es un referente mundial De independencia periodística y de periodismo objetivo Ahí eso no se discute Esa es la aspiración de la televisión española De la francesa Es un referente de eso Pues miren BBC Mundo publicó un reportaje El reportaje Se dice El título Titulado ¿Cuál es el país de América Latina Que crecerá más en el 2018? ¿Y qué motores impulsan su ascenso? ¿Qué pasó? Bueno Que a los que no leyeron completo De ambos lados El equipo propagandístico del PLD Y el equipo propagandístico del PRM De la sociedad civil con comillas O lo que ustedes quieran Los dos equipos Los miembros de esos dos equipos Que no leyeron el reportaje completo Hablaron algo que en el Cibao se le llama caballá ¿Por qué yo digo eso? Bueno Porque resulta Que haciendo Demostración De esa De esa independencia periodística De esa lucha por la Objetividad Que es la gran utopía De todo periodismo Pues Estos señores De La BBC Comienzan reconociendo El crecimiento Económico del país Pero no porque a ellos Le da su santa gana Sino a partir de los datos Oficiales De la República Dominicana Pero atención De la Cepal Del FMI Y del Banco Mundial Luego pasan a hablar De los motores De ese crecimiento Hablan de inversión extranjera Y hablan de turismo ¿Quién puede negarlo? Y se apoyan En estadísticas nacionales Y de organismos internacionales Como los ya mencionados Ahora Ya A partir de la segunda página Viene el primer El primer riflazo Pero los señores Leyeron el Lee Y los De ambos lados Comenzaron a decirle Cosas a quienes Por un asunto De servicio público Reproducimos Ese reportaje Entonces ¿Qué dice? Bueno Que sin embargo Después de que dice Todo aquello La pobreza y la corrupción Siguen siendo Algunos de sus principales Desafíos Por ahí Sigue Por ahí sigue la cosa En la República Dominicana Ellos buscaron la colaboración De Rafael Espinal Que es el coordinador De la Escuela de Economía Nada más y nada menos Que de INTEC Que está fuera de toda duda De militancia Peledeísta Gobernista O PRM Opositora Embajada Americana O Participación Ciudadana Es todo un profesional De la economía Pero Vuelve y le da duro Al gobierno Porque le dice Que entre los desafíos Está esa pobreza Pero está La desigualdad Y se apoya Otra vez En datos Del Banco Mundial No obstante La pobreza Sigue bordeando El 30% Según los cálculos Oficiales Y ese continúa Siendo uno De sus grandes desafíos Dice el reportaje E insiste En la desigualdad Luego Habla de las amenazas Y las incertidumbres Que tiene el país Y que Que mete Ahí O Lo que hemos dicho Todo este tiempo El grave problema Del endeudamiento Y la vulnerabilidad De nuestra economía Por eso Por eso mismo Y lo que ha significado El alza de los precios Del petróleo Eso lo dice El reportaje Pero No se detiene ahí Sino que viene El guamazo fuerte Y viene con El escándalo Los escándalos De corrupción Y pone a parir A la Partidocracia Dominicana Comienza por lo ocurrido En el 2003 Y Termina Con El caso De Brecht Que no hay que hablarlo mucho Ese es En sentido general En sentido general El reportaje Ahora ¿Qué está ocurriendo Señores? No descalifiquemos La vagancia intelectual No ayuda La arrogancia La vocación Para el insulto No ayuda No ayuda Se supone que todos Estamos comprometidos Imagino yo Con que la democracia Marche bien Para que el país Marche mejor Entonces vamos a Debatir ideas Entonces si usted Va a criticar Que una persona Escriba algo Y a mí me pasa Con los artículos En el listín diario O en este caso Que usted suba A su Twitter Un reportaje Como este Si usted quiere Criticarlo Primero Critique con argumentos No insulte Pero Lo menos que usted Le puede hacer Es leerlo completo En este reportaje Una vez más La BBC Demostró Por qué Es una referencia Mundial De periodismo Independiente Y de periodismo Objetivo Quería anotarlo Porque esto Es más importante De lo que ustedes creen Porque aquí Ambos grupos Tienen equipos De propaganda Política Y se están tirando A matar Y en el medio Está el interés Nacional Yo he hablado Varias veces En este programa De luz y sombra Y no aquella Aquella canción Sino Que esa es La dialéctica De la vida La dinámica De la vida Lo que ha hecho BBC Es reflejar Las dos caras De la moneda Pablo Objeta El lead El encabezado Ellos privilegiaron Eso Podían hacer Una combinación De República Dominicana El país Que más crecerá En 2018 En Latinoamérica Pero Todavía arrastra Podría hacer Esa cosa Pero el hecho es Que hay que Resaltar Un tipo de periodismo Que se ha ido perdiendo No solamente Que se quedan En el lead Por ejemplo Los gobiernanistas Leen el lead Y se quedan Hasta ahí Los opositores Leen la segunda parte Y se quedan Hasta ahí Pero realmente Lo que hace el trabajo Es reflejar La realidad Un desarrollo Económico Incuestionable Unas cifras Unas variables Que como dice el trabajo O sea que no fue el capricho Del autor Es lo que ha reconocido La CEPAL El FMI El Banco Mundial Pero también Es lo que dicen Todas las calificadoras De riesgo Moody Están en Ampul Que son los números Los índices Por lo cual El país puede coger Prestado Y por lo cual Al país Al país Le prestan O sea Eso es una realidad Entonces quedémonos Con este Con este Reportaje De la BBC Lo que quieran Cojan el ejemplo Del vaso Uno Para uno Medio vacío Para otro Medio lleno Pero yo me quedo Con lo que debe ser La objetividad Periodística Señores Ayer comenzamos a hablar En otro tema De como el sistema energético Comenzaba a vivir Una crisis Que de alguna manera No había sido informada A tiempo Por parte de Tanto las generadoras Como las distribuidoras A los clientes Que comenzaban a hacer Distintas protestas En una especie de amotinamiento Porque el servicio eléctrico Y la dinámica Que se deriva de eso Tanto en la vida familiar Como económica Estaba sintiéndolo Pues en las últimas horas El tema ha tomado más forma A partir de que hablamos de eso Han hablado los empresarios Han hablado las generadoras Y eso Había que escucharlo Y de hecho Hasta ha hablado el gobierno El gobierno Se ha limitado a decir Que está viendo Qué planes puede hacer funcionar Porque está consciente De que esto Es un déficit importante Un déficit Que no obstante Todavía no ha llegado A su peor momento Entonces Hay que prepararse Para ese peor momento Y siempre recuerdo La frase de Pablo Que dice Que no hay peor manera De que un gobierno La comience a pasar mal Que si tú le generas Apagones a la gente A partir de ahí Entonces Hay una tensión Que el gobierno Sabe que tiene que atender Hay una tensión Que los mismos empresarios Expresaron Se traduce A la carga económica Y recuerden Que cuando a los empresarios El asunto Le da más dinero Todo el mundo Se activa En esa plana mayor Prácticamente Hay desamparado Que del usuario El usuario El de El usuario final Y ese es el que tiene La capacidad De protestar Hemos visto En las últimas horas Muchos Y que es lo que está pasando En el mercado De la energía eléctrica Se suplen Los países En la modalidad Nuestra Que también En la misma modalidad De Chile De muchos otros países Hay los que no De un mercado Por contrato Recuerden que hemos Criticado mucho Los contratos Pero no obstante Esa es nuestra realidad En ese mercado Por contrato El kilovatio hora Se compra unos 8, 10 centavos De dólar El hecho De que el contrato No te responda Porque el mercado No tenga la capacidad De obedecer a eso De responder a eso Contratado Significa que entonces Tienes que pasar A tu segunda alternativa Que es el mercado spot El mercado spot Es esa generación eléctrica Que no está provista Por tu relación habitual De la dinámica energética Pero ese mercado No te vende al mismo precio Porque tiene otros costos Otra dinámica Se provee Se alimenta Se provee De fuentes distintas Y ahí Estamos en la necesidad De caer ahora De 16 a 18 centavos El kilovatio hora Si se puede conseguir A partir del mercado spot La energía eléctrica Estamos hablando De 6 De por lo menos 6, 8 centavos Por encima Centavos de dólar Por encima El tema es más serio Y así Conscientemente Lo asumen Los diferentes sectores Porque este problema No se va a resolver En 15 días Tampoco en un mes Entonces estamos hablando De que entre 18 meses Y dos años Es el plazo Que están dando Las generadoras Solo en el caso De Aes Andrés Que recuerden Salió por un tema De un rayo Reponer Reponer eso Tendrá No solo Un alto costo Sino un tiempo Muy largo ¿Cuál será la alternativa A esta crisis? Les repetimos Que los actores No la tienen clara Pero en un país En donde la energía eléctrica Se encarece Se encarece Todo Más porque ahora Tenemos otra situación El alza Del precio Del barril Del petróleo En los mercados Internacionales Que está presionando La comercialización De todos Sus derivados O sea Que hay un factor Internacional Y un factor Local Los dos Confluyendo Bailando pegado En perjuicio De una realidad La realidad Es que no hay manera De hablar De dinámica Económica Sin la energía Eléctrica Que es una herramienta Indispensable Para el chiquito Para el mediano Y para el grande Es ahora mismo Solo un planteamiento Del problema Porque la salida Repito No es un asunto Que ya está buscada Lo que si Está claro Es que esto va a incrementar El costo para todos Y a partir de que se Incremente el costo Para todos Entonces se desatan Amotinamientos Yo creo que hay que advertir Y tratar antes De informar a la gente Debidamente Para calmar los demonios Que estas cosas Despiertan Despiertan muchos demonios Para todos Para todos Y se saca mucho caldo De cultivo Para el desorden En este país Tenemos muchas tensiones Y yo creo que si el gobierno El papel de un gobierno Algo que hemos hablado Aquí también Es anticipar la crisis Cuando usted permite Que la crisis llegue Para reaccionar Ah No lo está jugando Y no está jugando Bien su ficha Entonces yo creo que Planteado esto Conocido esto Hay una gran responsabilidad De anticiparse A la crisis Con un sistema De información Con un sistema De orientación Y podríamos decir Que esto en energía eléctrica También para los usuarios Y para el país Siempre se ha hablado mucho De sectorización Y que se ayude A la gente A poder interpretar Esta realidad Sin el trauma mayor Pero la responsabilidad Tanto del sector empresarial De las generadoras De las distribuidoras Y del gobierno Es que esta crisis No nos agarre a todos De una manera Que solo seamos reactivos ¿Por qué entonces Estaríamos Permitiéndole al país Caer en un colapso Innecesario? Y no es innecesario En un aspecto No es descarado Decir que es innecesario Porque si como En otros sectores Nosotros no asumimos Corregir Prevenir Prácticamente están llevando A la gente A que sea reactiva No hay otra manera Ahora Que anticiparlo Y de conducir Esto que ya ellos Han calificado Como crisis A que genere Los menores De los traumas Por la importancia Que tiene esto Como yo decía ayer Toda información Es poca Y el Estado Tiene que esforzarse Cada vez más En lo de la información Y la transparencia Yo me ocupé Más bien Me quejé A la CDE A EDESUR A las EDES Que por qué no daban Ustedes recuerdan Que hice el comentario Aquí La información No la daban Porque estaban Reunidos todos Y por eso Horas después Salió el comunicado Explicando Por la gravedad De esto Porque miren Una Una persona Que yo quiero mucho Que cuando yo decía Que eso es una casualidad Me decía No, las casualidades No existen Existen las Diosidades Entonces yo no sé Si esto es una Diosidad O una diablosidad Pero son casualidades Y uno ya tiene Cierta edad Lamentablemente Y ha vivido Casi demasiado Entonces de repente Tú Escuchen esto Por ejemplo Hay un rayo Que cae Oiga Un rayo Y el rayo Cae Y la A es De 300 megavatios Va a estar Fuera de servicio Año y medio En el 100% Y unos 6 9 meses 90 megas Bueno, bueno Caramba, ¿no? Eso puede ocurrir Vamos a ver El beneficio De la duda Si, pero resulta Que ya mismo Reinao mismo Ahora mismo Pues hay casualmente La Coyentris Que produce 300 megas Y la de Barahona Carbón Que produce 45 Ellas tienen Un mantenimiento Programado Ahora, ¿qué ocurre Con este lío Que se le ha formado Al Estado Dominicano? Bueno Hay un dato maldito Esto le va a costar Al Estado Desde ahora 30 millones De dólares Mensuales Que sumado Al aumento Del subsidio Por el aumento De los precios Del petróleo Va a llevar Todo esto A 700 millones De dólares Al año Pero todo esto Es casualmente ¿No? Porque esto ¿Qué provoca? Esto, bueno Esto obliga Al Estado Para que no se caiga El país Como explicabas Ir al mercado Spot El mercado Spot es de la compra A corto plazo Comprar a corto plazo Lleva el precio Del kilovatio hora De 6 8 Dólares A 16 18 El doble O un poquito Más Óyame Por donde Va la cosa Entonces Esto Obliga Al gobierno A comprarle A esas señoras Generadoras Que son tan bárbaros Que a veces dicen No, pero que hay Apagones Porque la CDE No nos quiere comprar No, pero tú tienes Que explicar Por qué la CDE Evita comprar Porque para comprarte En el mercado Spot Tiene que pagarte El 100% Entonces Como uno ya tiene Cierta edad Cierta edad Yo quería Sencillamente Destacar eso Un rayo partió A la AES De 300 megas Y ahora entra Casualmente A un mantenimiento Programado La Coyentri De 300 megas Y la Barahona Carbón De 45 Y eso le va a costar 30 millones De dólares mensuales Al gobierno Que no es del gobierno Le va a costar a usted A nosotros De nuestros impuestos Entonces El gobierno Que haga la tarea Y ahora yo recuerdo Cuando anunciaron Hace mucho La construcción De las plantas De Punta Catalina Yo como Vanilejo Al fin Como me dijeron Que era de carbón Tiré el grito Al cielo Y llamé Y pedí Que a mí me dieran Una explicación Porque uno vive Escribiendo allí Hablando en este programa De radio Hablando en la televisión Yo necesito Que me den información Entonces a mí me explicaron Lo de Ya ustedes saben eso Que hay que diversificar Los tipos de energía Y todo este tipo de cosas Ahora cuando a mí Me dieron la explicación Y yo comencé A ver todo esto Yo recuerdo Que le dije A la persona Que me estaba explicando Esto Ve acá Las otras dos Dos plantas Se iban a comenzar A hacer las dos Que están A tiro de hit Y yo le pregunté ¿Y cuándo van a hacer Las otras dos? Porque es importante Que el Estado Tenga Ese más gran Esa reserva Para que no le metan Estos Estos goles Es por eso Que las plantas De punta Catalina Mucho antes De que los norteamericanos En su pleito Con los brasileños Entraran a ese proceso De judicializar La política Y explotar A Odebrecht Que por cierto Funciona muy bien Y trabaja De maravilla En los Estados Unidos No la han tocado Antes de eso Para comenzar a construir Esas plantas Ocurrió de todo Ustedes no recuerdan Era precisamente Por eso Entonces yo quería Explicar estas cosas Porque es bueno Y ojalá que la sede Insista En explicarle A la gente Que está Pasando Nosotros también Nos ocuparemos Como medio de comunicación De recibir Y en eso estamos A el representante A un vocero De los generadores Para que nos dé La versión del hecho Pero esto yo creo Que era necesario Explicar estas Diosidades O diablocidades Y cuidado Con que pico De la política Esto va a pegar Ese es otro tema Porque no lo voy a tocar Vamos a dejar eso Para el lunes Bueno Creo que el comunicado En España le llaman La pinza Pero no voy a decir más El comunicado De ayer De la sede E E E Aclara muchas cosas Incluso Debiera leerse completo Lo mismo que decíamos De reportajes de la BBC No lean solo la parte de adelante Ni lean lo completo Porque ahí hay incluso Un informe económico De lo que va a significar A nosotros Que va a ser como 700 millones de dólares En un año Y además Explica Los esfuerzos Que habría venido O que está haciendo El gobierno Para cambiar La matriz De generación En el país Pero ahora Se le ha dañado El muñeco Puede ser Una coincidencia Una casualidad Pero realmente Hay un problema De desabastecimiento Que no es por distribución Sino por generación O sea No se está generando La cantidad De electricidad suficiente Entonces Ahí hay que comprar Ahí viene el asunto Que los compañeros Explicaban muy bien El desabasto La gente no entiende bien esto Porque recuerden Cada vez que hay un lío De que hay Desabasto O escasez de ajo Entonces hay que importar ajo Entonces ahora Hay que ir a comprar Más energía Para suplir Ese desabastecimiento Al doble del precio Al doble del precio Muchas gracias Una cosa gravosa Onerosa Para las macrafinanzas Del estado dominicano Entonces el problema Está bien ubicado Es un problema Reitero De las generadoras Pero eso no es culpa Al gobierno El gobierno Puede ser Que haya sido tomado Cogido de base En este momento Por una coincidencia Recuerden que en este país A la casualidad Se le llama chepa Pero estamos metidos En un problema De apagones Que se van A prolongar Durante varios meses Fíjense que cosa Ahorita hablamos Que el lío de los partidos De la primaria Se va para diciembre Y ahora vamos a tener Apagones También hasta diciembre ¿Y qué significan Estos apagones? Apagones diciembre Un estudio reciente Un estudio reciente Eso recuerda Como navidades De 10 años Atrás De pensarlo De pánico Vamos a hablar De la pinza El lunes Un estudio De esta semana Daba cuenta Que al usuario Le dan 3 días De apagones 72 horas De apagones Al mes Esto lo va sumando Chin a chin De otro Eso es mucho En un país Que pretende Dar el salto Hacia el desarrollo Y qué significan Esos tres días De apagones Eso significa Comprar mucha vela Eso significa El inversor Y la batería Eso significa Dormir con el abaniquito Aquel Que parece un camión En una subida Y el sonido O sea Eso eleva El presupuesto familiar Entonces es un problema Que nosotros A esta altura del juego En el noveno Con dos A Estemos hablando De apagones Por problemas De las generadoras Coincidencia Casualidad O chepa Esto ha llegado De repente Tenemos que ir a una pausa Atención Atención Que periodísticamente Esto es lo que se llama Vocato di Cardenale Este señor Nuestro entrevistado Le falta el premio Nobel O el Cervantes Español Porque en literatura Específicamente Hispanoamericana Lo ha ganado todo Es el buque insignia De la literatura Cubana Y de alguna manera De la literatura Caribeña Y latinoamericana Para nosotros Es todo un privilegio Que la fundación René del Risco Nos haya permitido Entrevistar en exclusiva A don Leonardo Padura Eso Después De la pausa Continuamos Continuamos En enfoque matinal Ya se lo dije Ya se lo dije Esto es Todo un inmenso Placer Un honor Recibir A un hombre Tan fundamental De las letras Latinoamericanas Bienvenido Leonardo Padura ¿Cómo se siente? Bueno, muchas gracias Me siento con sueño Estamos muy tempranito En la mañana Eso, eso, eso Pensé Y he llegado acá A Santo Domingo Y he tenido Una actividad intensa Ayer Hicimos El acto De fundación De inauguración De la cátedra René del Risco Bermúdez Que se va a dedicar Que se va a dedicar Fundamentalmente A los estudios Y la promoción De la literatura Y en general La cultura Del Caribe Creo que es un esfuerzo Loable Importante Yo casi diría Que imprescindible Como todos sabemos El Caribe Y específicamente Las tres islas Hispánicas Puerto Rico República Dominicana Y Cuba Que tenemos Tantos elementos Históricos Históricos Culturales Incluso familiares Vínculos profundos Pues hemos sufrido Un poco Una incomunicación En nuestros En nuestros Productos culturales Hay algunos Que viajan mejor Como la música Hay otros Lamentablemente Que han tenido Muchas dificultades Como la literatura Casi nos desconocemos En los últimos 20, 30 años Si le preguntas A un A un cubano Incluso un cubano Lector Dime el nombre De un escritor dominicano Lo más probable Es que El último Que recuerde Es Juan Bosch Y Aquí en República Dominicana Puede pasar lo mismo Te puedes decir Alejo Carpentier O Lezama Lima Y nos estamos moviendo 20, 30 años detrás Y ha habido Todo un proceso Cultural En estos años Muy Intenso Que Yo creo Que Es imprescindible Ese conocimiento Porque bueno Lo hemos conversado Mucho acá En estos días Estamos Teniendo Nuestras sociedades Y Incluyo Las tres Las tres Islas Y me voy a referir Fundamentalmente Ahora al Caribe Hispano Hemos tenido Un problema De De pérdida De la cantidad De lectores Posibles Y potenciales Las nuevas Esto es un fenómeno Universal Las nuevas tecnologías Han traído Toda una serie De Alternativas Alternativas Buenas Malas Regulares Yo creo Que Ninguna Plataforma Es en sí Mejor o peor En cuanto a la posibilidad De establecer una comunicación Yo creo Que es la manera En que se utilicen Y En detrimento De que Se Se Utilizan Y Y no hemos logrado Establecer Ese Ese vínculo Tan importante Que creo yo Que es Comunicarnos Conocernos Estudiarnos Y Y bueno Por eso estoy aquí Porque Pero en términos De la calidad ¿Cómo evalúa usted? ¿Cómo está la salud De la literatura Caribeña? Porque no sé Si es una percepción Usted me excusa Pero por ejemplo A los dominicanos Yo pienso Como que se nos da mejor La poesía Y el cuento Más que la Más que la novela ¿Cómo está esto? Entramos ahí En un problema Que tiene que ver Con La capacidad Creativa Pero que también Tiene que ver Con el mercado La poesía Y el cuento Hoy Están desplazados En el mercado Con respecto a la novela La novela Es Entre los géneros De creación Entre los géneros De creación Es el género Que prefieren Los lectores Yo creo que Es la expresión De esta época Contar historias Y la poesía Ha ido quedando Como una manifestación Que se cultiva Y luego se difunde A través de medios universitarios Pequeñas editoriales Un poco marginales Se valora más La prosa poética Dentro de una novela Que la poesía en sí Sí Que dice Ese novelista Es un poeta Y eso es un valor Como si fuera así Y yo creo Que no El novelista Tiene que ser un novelista Y el poeta Tiene que ser un poeta Y el cuento Lamentablemente Es un fenómeno Bueno Yo creo Que las tres islas Son países De muchos cuentistas De muchos cuentistas Yo creo Que una parte importante De nuestra literatura Está hecha En la narración breve Pero En el mercado internacional En estos momentos El cuento Apenas tiene espacio Lo cual Es un problema Es de Martín La expresión Cuba, Puerto Rico República Dominicana Tres tajos De un corazón sangriento La cátedra Está referida Enfocada Al Caribe Usted tuvo una conferencia Magistral Usted Usted tiene alguna visión Antillanista O sea No referida solo A la cultura A las letras Y no a la integración De esta región Casi siempre No vemos la cárcel No económico Nada más En la asociación De Estado del Caribe En el Caricón En la comunidad O sea Usted tiene alguna visión De rescatar Esos principios De Hostos De Betance De Martín Y del mismo Gregorio Luperón Yo creo Yo creo que hay Hay que De alguna manera No solamente Movilizar A los actores principales Los actores principales Son Los artistas Y los académicos Creo que hay que Envolver a las instituciones Y a los gobiernos Yo creo que los gobiernos Tienen una responsabilidad En esto Estos tres países Ante todo Ante ser Ante ser cualquier otra cosa Son La nación que son Y son Naciones caribeñas Del Caribe Hispano Y ese Valor Cultural Histórico Espiritual Espiritual Que compartimos Es muy Es muy importante Y pienso entonces Que Que hay que Potenciar Acuerdos Soluciones Maneras de comunicación En una época La Casa de las Américas Fue muy activa En esto Y tiene un centro De estudios Del Caribe Que ha sido Muy importante Creo que ha sido Lo que ha sistematizado Estos estudios Pero La situación económica De Cuba No ha permitido Que la Casa de las Américas Mantenga El mismo rol Protagónico Y además El contexto En que nos estamos Moviendo ahora Es completamente distinto Pero Te pongo Te pongo un ejemplo A veces La creación Sola Encuentra Los caminos Si hay Un Un riel Comercial A través del cual Se pueda mover Y es el ejemplo De la música salsa La música salsa Fue un fenómeno Que surgió Espontáneamente Como una necesidad En un momento En que el mercado Cuba sale Del mercado De la música Hay un grupo De músicos latinos Que viven En Nueva York Cubanos Dominicanos Puerto Riqueños Rubén Blades Panameño En fin Y se crea Un movimiento musical Que agrupa Todo el Caribe De manera espontánea Como una necesidad Bueno Pues yo creo Que de esa manera De esa manera Es decir Utilizando lo que ya existe Pues se puede Se puede potenciar Aquí mismo En República Dominicana Ustedes aquí En Santo Domingo Tienen una institución Que ha hecho mucho En ese sentido Que es la Casa de Teatro Creo que Casa de Teatro Ha sido Importantísima Esto si no existiera Casa de Teatro Aquí en República Dominicana Creo que el conocimiento De la cultura De las otras islas Sería mucho Mucho menor Y es una institución Que se ha sostenido Contra viento y marea En situaciones a veces Económicas Muy precarias Pero con que Con mucha creatividad La pasión Que don Freddy Ginebra Ha puesto En sostener Casa de Teatro Durante 40 años Y Y yo Siento como que Que los gobiernos No miran Esos Esos ejemplos ¿No? Y Y potencian Esa 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 posibilidad Hay una gran creatividad Hay una gran creatividad En el mundo del Caribe Yo Creo que Que el Caribe Es el Mediterráneo americano Y Y cuando hablamos De De Cuba Puerto Rico Y Y República Dominicana Acuérdense que estamos Ahí Está Jamaica Y ahí está Esto Todo El arco De las Antillas Menores Que prácticamente Son territorios desconocidos Para nosotros Prácticamente Para los cubanos también También No, no También También Esto Carpentier Hace 40 años 50 años Se quejaba muchísimo De esta Dificultad Incluso a veces Hasta Hasta para llegar A esos territorios Si tú quieres viajar A uno de estos lugares Se convierte En un problema Y Y Hay que Y tienes toda la razón Se habla mucho De la integración económica De la integración económica Pero esa Integración económica Va a ser Totalmente Pragmática Si no hay Una integración Cultural y espiritual De De un área En la que se ha gestado Toda una nueva cultura Que es la que nos define Entrando en su obra Me llamó la atención De que Somos más o menos De la misma generación Minutos más Minutos menos De la misma cosecha Si hay más o menos Pero Usted resistió La tentación Del realismo mágico Y de García Márquez Me llamó la atención Como Se amparó mucho En Carpentier En Borges Como usted Logró Porque en esa época Cuando usted comenzó Hay que recordar Sus trabajos periodísticos De antología Los guiones Que por cierto Felicidades por la película La serie de Netflix Que es una discusión Maravillosa Pero Pero háblenme un poco De cómo Leonardo Padura Se salva De la tentación De García Márquez En una época En que todo el mundo Andaba por ahí Bueno pues me salvé Estudiándolo Estudiándolo Yo en los años 80 Comencé a hacer Una serie de estudios Sobre literatura Latinoamericana Mi tesis de grado Mi tesis de grado Universitaria Yo estudié en la Universidad De La Habana Entre el 75 y el 80 Y me graduó Con una tesis Sobre el Inca Garcilaso De La Vega Ese proceso De De Búsqueda De una identidad En el primer Hombre Que se siente Hispanoamericano Es decir Que yo me voy A los orígenes Y después hago Una serie de estudios Que tienen que ver Mucho con Carpentier Y todo lo que estaba Alrededor de Carpentier En estas teorías De lo real maravilloso Y el realismo mágico Y estudiándolo Perdón Pues me di cuenta De hasta que punto Esa manera De entender Y ver La realidad Latinoamericana Había estado Era insuperable Y había estado Superada Ya los escritores Posteriores Que venían Francamente Eran epígonos No eran Escritores Que tuvieran Una creación Importante No voy a mencionar Nombres Porque ahí sí Me empiezo a buscar Enemigos Pero Pero creo que Había que Había que mover La literatura Y de hecho Se movió la literatura Hacia una Perspectiva Mucho más Realista De De nuestros entornos Había toda una serie De deudas De historias Que contar En Colombia La historia De de la violencia Por ejemplo En México De lo que ha significado El narco En Cuba De todo El proceso Que que surgió A partir de los años 90 Con esta crisis económica Tan tan profunda Que todavía estamos viviendo Y y bueno Creo que Que por los caminos De la representación De esas realidades Se ha ido desarrollando Una parte de la literatura Y fundamentalmente En este caso Por tu pregunta Mi literatura Leonardo De la caridad Padura Fuentes De la caridad Vamos a hablar un poco De la cultura La literatura No le de la Habana Y hasta la libertad De expresión En Cuba No está Fidel No está a simple vista Raúl Está Díaz Chanel Canel Canel No sé Que Diferencia Podría haber Porque En el princesa De Asturias Las letras El gran mal Le puso una quinita Por allá adentro Eso no puede estar Acá una cosa Que debió ser De primera plana ¿Cómo anda La libertad De expresión? ¿Cómo anda La cultura La literatura En Cuba? ¿Siente usted Limitaciones? ¿Represiones Por así decirlo? No, represiones No, represiones No puedo decirlo Y limitaciones En mi creación Tampoco Una cosa Tiene que ver Con la creación Y otra cosa Tiene que ver Con la promoción Yo Cuando me siento Frente a mi computadora Pues soy un escritor Completamente libre Tengo la fortuna La enorme fortuna De que hace Más de 20 años Publico con una casa Editorial española Una casa editorial Importante Tusques Editores Se han publicado Todas mis novelas Allí Mis libros de cuentos Vamos a publicar Un libro de ensayo El año próximo Y bueno Tengo ahí Un espacio Que recibe Mi trabajo Y ese trabajo Yo lo hago Fundamentalmente En La Habana En mi casa Esto Con absoluta normalidad Vivo como un ciudadano Cubano Normal Normal Esto A veces Para ponerle Los oí hablar Ustedes de energía Y cosas así A veces para ponerle Gasolina A mi carro Mi carro tiene 21 años Y no puedo comprarme Uno nuevo Porque un carro nuevo En Cuba vale 300 mil dólares 300 mil Me oyeron bien No se crean Que estoy Dólares Un Toyota Gama media Vale 300 mil dólares No estoy hablando Tampoco de un Lamborghini Bueno pues Tengo que ir A cinco estaciones De gasolina Porque no hay gasolina Es decir Que la vida cotidiana Me afecta Igual que a cualquier Que a cualquier cubano El problema está Que a veces La promoción Hay un sistema Promocional De la literatura En Cuba Creo yo Defectuoso Creo yo Defectuoso En general En general Y en mi caso Particular Pues bueno Esto Hay cosas que yo hago Que no se promueven Que no se dicen Esto mismo De Princesa de Asturias O que haya sido En Cien años Más de cien años El primer cubano Que haya recibido El honoris causa De la universidad Más importante De América Latina La Universidad Nacional Autónoma De México Esto En fin Reconocimientos Que voy teniendo Participaciones Que voy teniendo Por todo el mundo Yo no sé Si en Cuba Se va a decir Que aquí se inauguró Una cátedra De estudios Literarios Y culturales Caribeños Y que yo Tuve el honor De ser invitado Por la fundación René del Risco Para ser El que lo El que lo inaugurara Podríamos decir Que más que otra cosa Le toleran No hay una represión Pero bueno Está ahí Y soy un poquito invisible Pero no Yo mira Pero tus palitos chinos No dejan de actuar Como esas cosas El problema El problema mío Se reduce A tener Esa posibilidad De creación Y esa posibilidad De creación La tengo Estoy en contacto Esa realidad Que a veces puede ser Un poco agobiante Es sin embargo Un alimento Es un alimento Para mis historias Soy un escritor Que Yo siempre digo Que cada una De las novelas Que he escrito Es la mejor novela Que he sido capaz De escribir En el momento Que la escribí Y que si no es mejor Es por falta de talento No por falta de esfuerzo Y yo Hago todo mi esfuerzo Y me reto En mis libros Y trato Ahora mismo Estoy escribiendo Una novela Que tiene Un ritmo Una narrativa Completamente diferente A las anteriores Y eso es lo que Creo que es importante Y uno no se puede Desgastar En un comentario De un extremo O de otro Porque también Me pasa eso Como vivo en Cuba Y escribo en Cuba Pues esto Determinadas personas Fuera de Cuba Que han salido A vivir fuera de Cuba Pues también me critican Por el hecho De haber decidido Vivir en Cuba Y yo creo que Lo primero que hay que respetar Lo primero que hay que respetar Son las decisiones Independientes Y libres De cada una De las personas Esto Uno puede ser Esto Fanático De un club De pelota Y ese es su problema Si ese club De pelota Tiende siempre Esto Bueno Conocemos Esa gente Y no de gente Esto Claro Y uno puede Esto Bueno En fin Que Que esas decisiones Que a veces son Decisiones Muy complejas Muy complejas No tienen que ver Esto solamente Con la economía La política Esto Las posibilidades Materiales Esto Sino que tienen Toda una serie De relaciones Personales Individuales Que influyen En las decisiones De las personas Que hubo Un gran Intelectual Comunicador Excepcional Maestro De casi todo Que se llamaba Jackie Núñez Del risco Y él acuñó Una frase terrible Que son los derrotados Del triunfo ajeno Del triunfo No se salva a nadie De lo que trae El triunfo No se salva a nadie Pero quería preguntarle Por un viejo debate Periodismo literario La relación Entre periodismo Y literatura Que si que no Que no son lo mismo Que una gran diferencia Que uno va Una va Alando la otra ¿Cuál es el concepto De Leonardo Padura? Mira No se puede confundir El periodismo Con la literatura Y también se pueden confundir También se pueden confundir Yo creo que hay dos funciones Hay dos funciones La función periodística Tiene una relación Directa Directa Y veraz Con la realidad Todo esto Que en los últimos años Se ha hablado De la posverdad Esto Y de crear Estados de opinión Y crear verdades Donde no existen verdades A mí me parece Esto Una traición Esencial Al espíritu De lo que es el periodismo El periodismo Tiene que reflejar Una realidad Desde un punto de vista Que es personal Y que puede ser De un perfil editorial De una Determinada Plataforma Un periódico Un canal de televisión Una emisora de radio Porque creo que Todos tenemos Una perspectiva De la realidad Pero hay que hacer Un reflejo De esa realidad Y a partir de ella Hacer un juicio De esa realidad Esa es una función Del periodismo Y el periodismo Además tiene que tener Un carácter Inmediato En lo informativo Y un carácter Puede tener Un carácter Mediático En la investigación Cuando ustedes hablaban En el panel anterior De todo este tema De la electricidad Pues ese es un tema Que no se puede resolver En un simple comentario Ustedes necesitan Hacer una investigación Y por supuesto Ese periodismo De investigación Pues requiere un espacio Con la literatura Su función Es no presentar Verazmente la realidad Sino de manera Verosímil Es decir Yo Es muy bonito Esto que ocurre Por ejemplo Con la novela Tú como lector Y yo como escritor Hacemos un pacto Y este es un pacto Universal El pacto universal Es que yo te voy a contar Una mentira Como si fuera verdad Y tú vas a leer Esa mentira Creyendo que es verdad Porque de esa manera Es que tú la disfrutas Pero es un pacto Que hemos establecido Yo estoy contando Una mentira Y tú lo sabes Y esa mentira Tiene que tener Un valor estético Y yo creo que ahí Es donde está La diferencia Por una parte Está La inmediatez Y la veracidad Y por otra parte La verosimilitud Y el valor estético Del texto Nos parecemos Tanto en el Caribe Hablábamos de los apagones Y una vela Y yo creo que Mario Conde En la neblina del ayer Lo vi con un apagón Y una velita En un pasaje Sí, sí Nosotros sabemos Muchos de apagones Nosotros sabemos Muchos de apagones Y de vela A propósito De la neblina del ayer De la cara A Vete de mí O sea un bolero Que aturde Yo quisiera preguntarle a usted Del amor y de la mujer Pero apadura No al literato Si me complacen En la dirección No al literato Bajen esto Que después de esta entrevista Hay que seguir trabajando Espérense Pero usted le asigna Ahí al amor A la mujer Una fuerza tormentosa Ensegadora Enloquecedora Pero yo quiero preguntarle a usted Si usted tiene En la vida real Esa misma visión Del amor Y de la mujer O sea Es apadura El hecho de escribir novela El hecho de escribir novela Es como Crear mundos Y uno Se refugia Detrás de esos mundos Yo hace 40 años Vivo con la misma mujer Mi novia de la universidad Mi esposa Está aquí en Santo Domingo Conmigo Siempre viaja conmigo Es mi primera lectora Es mi consejera Es mi mayoral Porque anda con el látigo Detrás de mí Y cuando yo escribo algo Que a ella le parece Dice No Esto Tienes que volver a mirarlo Porque tienes aquí tal problema Y para mí ha sido Muy importante En mi vida Haber tenido esta relación Con mi esposa Lucía Que además Trabaja conmigo Por ejemplo Los guiones de cine Y entonces A través de Mario Conde Yo empiezo A reflejar Una serie De sueños De sueños De posibilidades De otras vidas Y estas aventuras Que tiene Conde Estos personajes Que va conociendo Incluido El otro día Yo tengo una novela Que se llama La cola de la serpiente Donde aparece Una mulata china cubana Que es Un monumento Una mujer Una mujer de campeonato Una mujer de campeonato Y el otro día Aquí En República Dominicana Se me acerca Un señor Y me dice Oye Dame la dirección De la Sí Porque los lectores Se envuelven De esa manera También Con las historias Es muy simpático Eso Y en el caso De este personaje De Violeta del Río La que canta Esta Esta Este magnífico Bolero Bolero Que por cierto En su origen Era un tango Es de los hermanos Espósitos De Virgilio y Homero Espósitos Pero tiene suerte Como bolero Y lo cantó Bola de nieve Lo cantó Olga Guilló Esto ahora En el disco De Bebo Valdés Y Sigala Hay una versión Digo ahora Ya el disco Tiene como 7 o 8 años El tiempo pasa Que es una cosa terrible Y bueno Pues ese Yo traté ahí De Representar A esa mujer Que todos Quisiéramos conocer Alguna vez Esa mujer Esa mujer Que además Tiene No solamente La belleza física Sino Ese ángel Esto tremendo Y ese ángel Tremendo Acompañado Con una voz Que es capaz De cantar Un bolero Como vete de mí Y que las personas Se derritan Yo creo que A todos nos ha pasado Esto Los Los Bueno En este tema Uno tiene que ser Muy cuidadoso Porque ya no sabe Si considerarse Heterosensual Puede ser Políticamente Correcto Esto Si Hubo una época En que En que En que Lo contrario Era lo Políticamente Incorrecto Pero ya Las cosas han cambiado Tanto en el mundo Que uno tiene que tener Mucho cuidado Con lo que dice Pero bueno Creo que Esa representación Y Conde lo dice En las novelas Conde lo dice En las novelas Él lo dice La creación Más bella De El hombre De la historia Y de Dios Es la mujer Y ver una mujer Bella Es un espectáculo Estético Estético De los Más altos niveles Que uno se puede imaginar Y yo me paso la vida Describiendo A esas mujeres bellísimas Y soy totalmente Monógamo Y tranquilito Don Leonardo Siempre se ha dicho Que aquella palabra Cubana Eñeo Con acento Ño Surgió De ver A esa Mulata Que usted Describe Si, si, si Cuando ves Mira Hablábamos del Caribe Hablábamos del Caribe Eso es una creación Caribeña La China Mulata Eso lo creamos Nosotros aquí en el Caribe Y lo que hemos creado Es una maravilla Una bomba En definitiva Que la buena literatura Sirve hasta para terapia Sueños de De maridos fieles Y todas esas cosas Yo creo que Esos mundos Que uno Que uno crea A través de la De la literatura Y son Yo lo decía ayer En la firma Que tuve aquí En la librería Cuesta Para el escritor Es muy satisfactorio Saber Que a través De esas creaciones Que uno hace En la soledad Del estudio Llega un momento En que Tiende un puente Hacia un grupo De personas Que no tienen rostro Y que uno Está firmando libros Y de pronto Ese rostro Se personaliza Que es el rostro De un lector Eso es Una gran satisfacción Para un escritor Muchísimas gracias No podemos dejar De anunciar Lo de esta noche Va lo de esta noche Atención Santiago En el Centro León Centro León A las 7 A las 7 esta noche Vamos a estar allí Conversando Un conversatorio Abierto Los lectores También podrán hacer Sus preguntas Y mira Me siento muy satisfecho Con que me hayan Ustedes invitado A estar esta mañana acá Me siento Muy orgulloso Que la Fundación René del Risco Me haya escogido Para este acto Y por supuesto Que me siento muy feliz De cada regreso Que hago A República Dominicana Este es un país Que me ha dado premios Me ha dado amigos Me ha dado Muchas satisfacciones Y con el cual Tengo una gran deuda De gratitud Y cada vez que me invitan Por eso vengo Muchísimas gracias Continuamos en Enfoque Matinal Muy buenos días Para quienes están sumando A red Justamente De la información En CDN Estamos en Enfoque Matinal Y esto es un filete Lo que vamos a hacer ahora Así que presten mucha atención Es una mujer Que ha estado Por lo menos En una cuota Muy importante De liderazgo En no menos De 14 países De Latinoamérica Respecto a la educación Para sordos Un tema en el que En República Dominicana Hay mucha tarea Así que Ruth Claros De inmediato Es la persona Quien damos La más engalanada Bienvenida Para esta entrevista Hay una gran población Que necesita información En República Dominicana Sobre el tema Ruth es una mujer latina Formada en Estados Unidos Pero que ha dedicado Años de investigación Justamente en Latinoamérica Buenos días Buenos días Encantada de estar En la República Dominicana Y nosotros también De poder abordar Este tema La educación Para sordos Es algo En lo que estamos En pañales Lo primero Es saber Tenemos una población Importante De sordos En República Dominicana Y el término sordos ¿Se acepta Como amigable Humano O de alguna manera Discrimina? Exactamente ¿Cómo deberíamos llamarlos? Bueno, tenemos Números aproximados Sabemos que aproximadamente Hay 100 mil personas En la República Dominicana Que son sordos Solamente 1.800 estudiantes Aproximadamente Que asisten a escuelas En este momento Hay un mínimo Amparado en algún tipo De formación Exactamente Y yo me imagino Que ellos entran Al primer grado Como lo hacen Los niños oyentes Y en realidad Ellos necesitarían Más que nadie Tener un preescolar La mayoría De los niños sordos Nacen en familias Oyentes Entonces no tienen Acceso a esa Habilidad visual Con la cual Ellos nacen Su idioma natural Es la lengua De señas Y aquí En la República Dominicana Existe La lengua De señas Dominicana Ok Pero antes De hacer esta entrevista Estuve buscando información Para poder sacar Total provecho De esta conversación Importante E identifico Que existen Dos maneras De enseñar A comunicarse A una persona sorda Que se ha hablado En la ciencia Del lenguaje oral ¿Cómo es esto De enseñar a hablar A una persona Que no escucha? Este lenguaje oral Y el lenguaje de señas ¿Cuál usted considera Que es el que tiene Que implementarse? Bueno Yo creo que Esa es una pregunta Muy interesante Porque nosotros hablamos De la lengua natural Del sordo Y yo Por lo menos yo Defino la lengua natural Con la lengua Que la persona Está mejor equipada Para desarrollar Y estas son personas visuales Y eso es algo Que nosotros obviamos ¿No? Por ejemplo La capacidad visual De la persona sorda Es mayor Que la nuestra Como personas oyentes Porque nosotros No tenemos que Siempre fijarnos En lo visual Porque tenemos la Podemos escuchar ¿Me entiende? Le voy a dar un ejemplo Cuando yo viajo Me encanta viajar Con personas sordas Ellos me cuidan Porque ellos Son los primeros En ver Por ejemplo Cuando nos están esperando En un aeropuerto Vamos a un congreso Generalmente tienen El letrero ¿No? Con el nombre Y yo salgo Y yo veo Una multitud de gente Y no tengo idea Quién está buscando a quién Y el sordo allá Inmediatamente Ellos saben Dónde Me han salvado De situaciones Donde yo tenía Que basarme En lo visual Para poder salir adelante Y ellos Inmediatamente Me cuidan Y vamos Como investigadora Señores Quiero rectificar Que esta dama Que tengo enfrente Es una autoridad Para Latinoamérica En todo lo que tiene que ver Con la educación Para sordos ¿Cuáles son En las investigaciones Más recientes Los hallazgos Más importantes Respecto a la población sorda? Bueno En general Por ejemplo Hablamos mucho De la inclusión En toda Latinoamérica Primero fue integración Luego inclusión Aquí en la República Dominicana Hace un discurso Muy importante En este momento ¿Y cuál es la diferencia Entre integración E inclusión? Bueno Honestamente Yo no veo mucha diferencia De manera personal Incluso Les voy a dar un ejemplo De cómo esto nació En Latinoamérica Por ejemplo Teníamos que tener una seña Una seña para integración Así comenzó la cosa Entonces la seña Era que tenían que poner Esta mano Esta es la población oyente Y aquí vienen los sordos Y se integran ¿No? Yo inmediatamente noté Que había un problema Porque si nosotros Tenemos aquí esta población Fíjense Nosotros estamos acá No tenemos que hacer nada Son los sordos Los que tienen que integrarse ¿Correcto? Ya ¿Por qué? Cuando Una integración Real Tendría que ser Que las dos poblaciones Hacen un esfuerzo Por integrarse La una a la otra No solamente Estos niños Tener que adaptarse Digamos A un medio oyente ¿Por qué tiene que ser De esa manera? Bueno, eso cambió A través de la historia Cambió Felizmente Ahora estamos así O estamos así Pero no ¿Me entiende? Todos tenemos que hacer Ese esfuerzo Entonces nosotros Siempre esperamos Que los sordos Se adapten a nuestro medio Pero ¿Por qué nosotros No nos adaptamos Al medio de ellos también? Si queremos una inclusión Una integración total Tendríamos que nosotros Estar haciendo un esfuerzo ¿Verdad? Por lo menos Saber cómo decir Hola Buenos días O algo así Una cosa muy pequeña Y además Como nosotros Formamos A los profesores Tendría que ser De una manera Que es amistosa Para el medio sordo ¿Qué significa esto? Tienen que saber La lengua de señas En este país La lengua de señas Dominicana Una pregunta Porque eso entonces Me hace enfocarme Yo hablo español Yo hablo español Usted habla español También habla inglés ¿El lenguaje de señas Es universal? No es universal Cada país Tiene su lengua de señas De hecho ASL está en los Estados Unidos Que es American Sign Language Y el Canadá También tiene ASL Pero Ellos tienen sus propias señas También Aquí en la República Dominicana Porque vinieron Misioneros de los Estados Unidos ASL tiene una gran influencia Sobre la lengua de señas Dominicana Pero todavía tenemos La lengua de señas Dominicana Le voy a dar un ejemplo Cuando yo llegué a este país Me ofrecieron mangú ¿Qué es mangú? Yo no tenía idea Me encanta Entre paréntesis Me encanta el mangú Pero Lo conocí aquí En la República Dominicana Ahora Yo necesito una seña Para mangú ¿Verdad? Que no la Porque voy a necesitarla En los Estados Unidos O en Chile En Chile no conocemos el mangú Tendría que usar La seña dominicana Pero No obstante Entonces Es muy limitado El lenguaje de señas El español Una persona sorda Que aprende El lenguaje de señas En la República Dominicana No puede usar ese mismo lenguaje Si va a A Colombia Por ejemplo A Chile Que se hable español también ¿No es el mismo español? No es el mismo español O sea No es el mismo español Nosotros tenemos diferencias dialectales Yo siempre doy este ejemplo Yo en México platico Aquí converso Y en Chile Charlo O sea Charlar Platicar Y discutir O conversar Pero eso son palabras específicas A final de cuentas El fondo es el español Bueno Lo que significa que el sordo Va muy forzado Bueno Yo considero eso Diferencias dialectales ¿Me entiendes? Yo cuando voy a un país A otro país Que lo he hecho En toda Latinoamérica Yo siempre escucho Escucho como Como pronuncian algo O como llaman algo Por ejemplo En México En Chile Nosotros ponemos una estampilla A la carta Para enviarla ¿No? Y en México Yo dije No Yo voy a escuchar Y en México Donde yo estaba En Guadalajara Es un sello Cuando yo fui a comprar Dije Necesito un sello Ok Uno se adapta Bueno Los sordos también Y los sordos Son buenísimos Para aprender otro idioma De señas Hay muchos sordos bilingües Y nosotros tenemos que Bueno Darles crédito Por lo que ellos hacen Seguro Seguro Ser bilingüe Es una capacidad especial ¿Y cómo ser bilingüe? Aquí por ejemplo Hay manera De hacer formación bilingüe O yo tengo que aprender Aquí el español dominicano O bueno No se llamaría español El lenguaje de señas dominicano Y viajar a otro lugar Si yo quiero aprender Su lenguaje de señas Claro Si usted va a Chile Tendría que aprender La lengua de señas chilena Que entre paréntesis Es diferente Ahora Chile y Argentina Están al lado Y esas dos lenguas de señas Son bien diferentes Sin embargo Hay muchos sordos bilingües Que viajan entre Chile y Argentina Por la cercanía Que aprendieron los dos idiomas Y una pregunta importante sería Si por ejemplo Los medios de comunicación En algunos países Sabemos que aquí no Aquí apenas estamos en pañales Trabajando sobre una ley De discapacidad Pero en diferentes países De Latinoamérica En donde hay una población Importante también Me refiero Hay una numerosa población ¿Existe la obligación De que los medios de comunicación Tengan que poner Un intérprete en pantalla? Depende del país En Chile hay una ley Por lo menos para las noticias Ellos tienen un intérprete Para las noticias No para todos los programas Pero por ejemplo Cuando recién empezaron en Chile Solamente tenían intérprete En la medianoche Entonces los sordos Se quejaban Ellos decían Pero como Somos búhos Decía Tenemos que estar despiertos En la noche Entonces claro Entonces lo cambiaron Ahora todos los noticieros Se dan en la lengua de señas En un cuadrito chiquito En esta pantalla Pero yo Cuestiono eso también Yo una vez en España Vi que la mitad De la pantalla Era para la lengua de señas Y la otra mitad Era con la persona Que estaba hablando Yo dije eso tiene sentido Porque la lengua de señas Es visual Yo necesito verla Muy bien Muy claramente Yo puedo escuchar Sin ningún problema Con una persona chiquita En la pantalla Yo puedo escuchar La noticia Pero la lengua de señas Necesita un espacio Más grande Y eso todavía No lo hemos captado Nosotros los oyentes El tema de la sordera Los niños sordos Es algo que supongo Tiene un gran valor En la medida En que más temprano Se identifica Por supuesto Es una tarea Que están combinados A darse cuenta Primero papá y mamá Las abuelas también Con su sabiduría histórica ¿Cómo nos damos cuenta Que un niño Puede estar padeciendo sordera? Bueno En algunos países Es ley Que a las 72 horas De haber nacido Al niño Se le hace un examen ¿No? Para saber si es sordo o oyente También se toma en cuenta Si los padres son sordos O un padre sordo O hay sordera en la familia Ese niño Tiene que tener Ese examen A las 72 horas De haber nacido Pero no es general En realidad Nosotros A veces el niño Tiene 3 años 4 años Cuando finalmente Los padres Se dan cuenta Que no está hablando O hay un ruido grande Y el niño No reacciona Y empiezan a cuestionar eso Pero ya han pasado 2, 3 años Y a nivel de la ciencia Me provoca preguntar ¿Cuál herramienta Utiliza esa evaluación Para identificar La sordera Con un bebé De apenas 72 horas De nacida? Bueno Desgraciadamente No estoy familiarizada Con ese examen Pero yo sé Que a las 72 horas Lo realizan En el hospital Lo otro Que es interesante notar Por ejemplo Cuando un padre oyente Aprende que el niño Es sordo Ellos pasan Por un periodo Como de luto Están en una tristeza Tremenda Lo que nosotros Los oyentes No nos damos cuenta Es que una persona Sorda Que tiene un niño Oyente Pasa por el mismo proceso ¿Verdad? Sí, totalmente Totalmente De hecho En este simposio Vamos a tener una familia En que los padres Son sordos Los dos Y tuvieron 6 hijos Oyentes Ellos son parte De las personas Que van a presentar También en un devocional Que nuestra iglesia Tiene el domingo En la capilla San Jerónimo Aquí en Santo Domingo Y ahora una pregunta Que ahí ya El 100% De los televidentes ¿Cuál es la principal Causa de la sordera? Ah Bueno Porque estamos Según usted ha dicho Teniendo una condición La radiografía social Dice que los niños sordos Son de papás Que escuchan Bueno Desgraciadamente No hay una causa Ni hay una causa principal Hay muchas razones Puede ser genético De hecho Conozco Bueno Una isla En Massachusetts Donde la mayoría De la gente En esa isla Eran sordos Era genético A veces La madre Ha recibido Una vacuna Que implica No sé Que tiene un efecto Digamos De No quiero decir Negativo Pero quizás Los oyentes Lo consideramos Negativo En el bebé Hay mucha Hay gente que se ha caído Y es un golpe El que produce Quizás Que pierde el oído Infecciones El alcohol Cigarrillo Drogas ¿Pueden influir también? La verdad No tengo Esa estadística Digamos En lo que se refiere Pero podría ser un factor Podría ser Quizás Todo lo que se refiere A la salud Pero no tenemos Una causa Hay muchas causas ¿Cuál es en Latinoamérica El país que tiene Una mayor población De sordos? No Yo creo que estamos Todos bordando Más o menos En lo mismo A nivel mundial De verdad No creo que haya un país Lo que sí tenemos A veces áreas Por ejemplo Ustedes En el departamento De Barahona Es donde existe Un mayor número De niños sordos Atención 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 Barahona Entonces esta información Con su permiso Significa que Las madres de Barahona Tienen que estar atendiendo Todo lo que está diciendo La señora Claros Porque a partir de sus investigaciones Lo que dice Es prácticamente ley Y tenemos en Barahona Educación para niños sordos En Barahona Desgraciadamente De la asociación De la federación mundial De sordos Ellos han dicho Esto que yo también Se lo mencioné A usted Nada para los sordos Sin los sordos Entonces yo pongo Mucha atención a eso Cuando nosotros Comenzamos a organizar El primer simposio Lo primero que dije Fue Hay que invitar A la asociación Nacional de sordos Y ahí han estado Ansordo está presente En el primer simposio En el segundo simposio ¿Cómo están los esfuerzos De la República Dominicana Para trabajar con esa población? Hay esfuerzos privados Según lo que me está hablando La asociación Pero también tenemos Esfuerzos públicos ¿Y hasta dónde han llegado juntos? Bueno A mí en realidad Me trajo mi iglesia La iglesia de Jesucristo De los Santos De los últimos días Ellos fueron los que me invitaron A la República Dominicana Y aquí yo descubrí Que había mucho por hacer Y me entusiasmó Y me encantó la gente Y el país Y aquí estoy de vuelta Y voy a seguir trabajando ¿No? Mientras pueda Hay esfuerzos De varias organizaciones Son seis organizaciones Las que están involucradas Y una fundación En este simposio ¿No? El Club de Rotarios Amirador Aquí de Santo Domingo El Ministerio de Educación El Instituto de Ayuda Al Sordo Santa Rosa La Iglesia de Jesucristo De los Santos De los últimos días Ansordo Me parece Conadis también Y bueno La fundación Cadena de Favores Que dirige La señora Miguelina Román Ruth Y hay que hacer hincapié En lo que dijo ahorita La familia que descubre Una familia Que escucha Que descubre Que tiene un niño Con sordera Hace un luto Lo que significa Que ahora nosotros Necesitamos también Asumir como sociedad Un soporte psicológico Para ellos Y si alguien Nos está mirando Y está padeciendo De esa etapa ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es su recomendación? ¿Su terapia? Para esa gente Bueno Yo pienso Que en algún momento De ese luto Tienen que asumir Que ya no son Una familia oyente Sino una familia Sordoyente Ese tema Nosotros lo vamos a tratar En una conferencia especial Que es el presimposio Que vamos a hacer Especialmente Para los padres Y para la familia Y para todos los que están Interesados En este tema El día sábado Este sábado que viene Este sábado 15 De nuevo en la capilla San Jerónimo Que me parece Que está A ver Le voy Podemos pasar la dirección Después Pero es San Jerónimo Ya Vayan buscando Asesoría Sí por favor Asesoría con eso Desde las 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Vamos a estar En esa capilla Con estos expositores Internacionales Esta familia Cuyos padres son Sordos Con 6 hijos oyentes Yo voy a estar allá Vamos a estar Ofreciendo Nuestra perspectiva Nuestro conocimiento A todas las personas Que se acerquen Ese día Lo importante De lo que está hablando Ruth Es por su presencia En el país A propósito De un simposio Ese simposio Tiene como público Psicólogos Líderes De la comunidad De sordos O la gente común Puede estar ahí Gente común Con un interés En el tema Bueno en el simposio Mismo Se ha invitado A la gente Que va a participar Porque los números Son limitados Pero al presimposio Se invita a todo el mundo Nosotros lo estamos haciendo Para los padres Para las familias Pero invitamos A todo el que quiera acercarse Y participar ¿Tiene costo? No No es gratis Pero espérese Esa información Hay que repetirla Señores Estamos hablando De que las familias Que tienen algún Niño o algún Miembro de su familia Sordo Pueden recibir Una de las Más importantes Participaciones Estar en uno De los más importantes Escenarios A nivel internacional No solamente nacional A nivel internacional De una manera gratuita En el país ¿Y dónde es eso? De nuevo La Catia San Jerónima Tenemos la información Estamos buscando La información Aquí Recuerden que Yo no soy de Santo Domingo Así que Está perdonada Ya la se la mandó Dentro de ese contenido Que la gente puede esperar ¿Qué les anticipamos? Porque sabemos Que por el espacio limitado Todos no podrían estar ahí Así que me gustaría Que quienes están con nosotros En la televisión Resulten fortalecidos En medio de la crisis Que puede vivir una familia Desorientada Con un miembro sordo Bueno Una de las cosas Que pueden hacer Es buscar otros padres Que tienen niños sordos Eso ha resultado muy bien En algunos países Forman asociaciones De padres Para ayudarse Para orientarse Para saber Dónde está la ayuda Que ellos pueden recibir Con su hijo Para consolarse Si usted quiere ya Y en algún momento Poder asumir Que no es el fin del mundo El poder El ser una familia sordoyente Que quizás ellos Deben verlo Como una oportunidad Mira Aquí hay una oportunidad Para ser bilingües Yo creo que todo el mundo Quiere ser bilingüe De alguna manera Y aquí ellos la tienen Ya van a hablar En la lengua de señas Dominicana Y español Y que lo vean Como algo lindo Van a conocer otra cultura Van a participar En un mundo Que quizás Hasta ese momento No conocían La sordera Tiene una clasificación distinta Porque veo que hay muchos niños En donde Y muchos adultos En donde se hacen intentos De que puedan recibir Algún tipo de implante O aparatos Que les ayuden A comenzar A tener sensaciones Del exterior Sí Pero mire Le voy a decir una cosa Yo Los sordos son felices Siendo sordos Somos nosotros los oyentes Los que pensamos Que queremos resolver esto ¿Ya? Ellos Ellos sienten vibraciones Ellos funcionan muy bien Yo tomé este riesgo En una conferencia Generalmente los sordos Se sientan al frente Con su intérprete Y yo dije Mire, yo no he hablado Con ellos ¿Ya? Pero yo les voy a pedir Que si ellos Pueden venir A dar su opinión Sobre esto Y ellos se pararon Y ellos se pararon inmediatamente Oye, nosotros somos felices Como personas sordas De hecho El sonido Nos molesta a veces ¿Ya? Porque nos gusta Nuestro mundo del silencio Y eso es lo que nosotros Tenemos que aprender Tenemos que aprender Su cultura Y apreciarla Excelente El idioma de señas Es precioso En todo caso ¿No? La belleza está en el movimiento Para nosotros Está en el sonido Un poema Es el sonido ¿No? La rima Para ellos Es el movimiento Es precioso ¿Hay algún tipo De estímulo De arte Que puede recomendarse Para las familias Que tienen un miembro sordo? De hecho Hay arte sordo Deberían buscarlo Vayan a Google Y busquen arte sordo Pero claro Hay poemas Preciosos En la lengua de señas Deben ir Vayan a Google O donde sea Y busquen Van a encontrar Cosas increíbles Excelente ¿Ya tenemos la información? ¿Tenemos la información? ¿Dónde está? En su WhatsApp En mi WhatsApp Dicen Ok Ustedes saben Que yo recibo Tantos WhatsApp Que enviármelo por aquí No sé si fue acertado Pero vamos a buscar rápidamente Porque creo que Luego de lo que hemos hablado Lo mejor que le podemos decir A la gente Es dónde ubicar esta información Y participar Que de alguna manera Ok Aquí está Capilla de la Iglesia De Jesucristo de los Santos De los últimos días En San Jerónimo Avenida Luperón Antes del kilómetro 9 De la autopista Duarte ¿Qué día tenemos esto? El sábado El sábado De 3 a 6 de la tarde De 3 a 6 de la tarde Yo creo que es ideal Para que cualquier persona Cualquier pareja Cualquier familia Que nos está mirando Hasta desde otra provincia Se organice Y esté ahí En este filete Bueno Pero un momento Lo vamos a No, ese sí Lo vamos a transmitir A Santiago Vamos a transmitirlo Vamos a transmitirlo a Santiago Vamos a transmitirlo a Barahona Y a Boca Chica Transmitirlo Quieren decir que van a llevar También ese seminario Exactamente No, estamos en línea O sea, vamos a transmitirlo A través de internet O sea, lo mandamos A través del YouTube Entonces hay una capilla De la iglesia De la misma iglesia En Santiago Por si acaso Hay una en Barahona Que la vamos a transmitir allá Y en Boca Chica Que van a tener Transmisión en vía En vivo En vivo en las capillas Es una información También más abarcante Exactamente Mismo día Misma hora Pero tiene que estar En otros lugares Será más fácil Para que lleguen Seguro, seguro Vamos a repetir entonces La capilla de la iglesia De Jesucristo de los Santos De los últimos días En San Jerónimo En la avenida Luperón Antes del kilómetro 9 De la autopista Duarte Exactamente Yo pienso que Visto esto Y escuchado esto Hay que empezar A vivir la vida De colores Sin importar Qué condición Bordea nuestra familia Y usted que ha tenido Esa experiencia Quiero que al cierre En vez de hablar De lo que la gente Considera una discapacidad Hablemos de cómo Entrar a este mundo A usted le ha ayudado A descubrir Que cada persona Sin importar Qué distinta sea Respecto a la otra Tiene condiciones Para ser feliz Totalmente Mire, yo he visto Clases Aulas En los que Los chicos Se comunican con su maestra En la lengua de señas De manera fluida Y esos chicos Son felices Y hacen todo Y aprenden todo Son inteligentes He visto otras aulas En las que hay Yo soy oyente Tienen que escucharme Y es una infelicidad tremenda Entonces tenemos Pero yo creo que vamos Por buen camino Aquí en la República Dominicana Todas estas ideas Han sido muy bien aceptadas Sigo preocupada Porque me dijo Que de 100 mil Que tenemos A asociaciones Solo pertenecen 1800 Lo que significa Que hay tarea Tenemos que trabajar Con una población Muy grande todavía Pero los esfuerzos Como van caminando Son una radiografía Interesante Fantástico Interesante Su consejo final Bueno Yo pienso Que tenemos que abrirnos A este mundo De la sordera Y llegar a conocerlo Porque es fascinante Ustedes lo tienen aquí mismo No tienen que ir a Italia No tienen que ir a otro lugar Aquí mismo En la República Dominicana Pueden conocer Un mundo diferente Estoy muy entusiasmada Al terminar esta entrevista Muchísimas gracias Gracias a ustedes Les repito Como en principio De la entrevista Es una autoridad Para Latinoamérica En investigaciones De educación Para sordos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y esperamos que Todo el escenario En el que va a participar Junto a su equipo Pueda ser bien aprovechado Señores Continuamos en Enfoque Matinal Nelson Yo pienso que hay que hablar En esta fase del programa De un tema Que a la altura De las 8.45 Está importando A muchos padres Y también a toda la comunidad Apenas inició El año escolar Y ya comienza A ponerse muy pesado El clima de protestas Que auspicia la ADP Yo considero Que eso Tiene que prender En el semáforo Una luz roja No amarilla Que es como la transición Una luz roja Paremos este juego Que eso es peligroso Para una sociedad Para una sociedad Que quiere crecer Esta semana Por ejemplo Vieron ustedes Como en San Francisco De Macorís Y otra provincia Más que se les sumó Los maestros Tuvieron de entrada La capacidad De mandar a parar Las clases Por 72 horas Hoy en Azo Hay una escuela Parada Le pusieron candado A los mismos padres Porque ellos consideran Que hay que invertir En ciertas remodelaciones Yo soy de la idea De que el Ministerio De Educación Dejó que le pasara La guagua No se montó En la guagua A tiempo Respecto a las remodelaciones De muchas escuelas Y eso Despierta Ciertos demonios Pero yo creo Que como sociedad Tenemos que tener La capacidad De dialogar Un diálogo Que se respete Que se respeten Los acuerdos Para que tanto Los padres Comiencen a creer Íntegramente En la palabra Comprometida Del Ministerio De Educación Como que los maestros También asuman su cuota Lo peor de todo Es que estas protestas Se han comenzado a dar En un escenario En el que no vemos diálogo De hecho Recientemente Ha hablado sobre La preocupación De una falta de diálogo El gremio Que une A todos los rectores De universidades En República Dominicana Creo que ese discurso Hay que asumirlo Como sociedad Tenemos que hacernos Intolerantes A una dinámica De protestas Y paralizaciones Que históricamente También ha tenido Un gran ingrediente De chantaje Hay un gran ingrediente De chantaje En los llamados A paralización Por parte de los maestros Recuerden que Ya aquí no hay Gremios independientes En esos sectores Esos gremios Politizados Todos obedecen A causas Muchas veces Para ustedes Conocidas Los que estamos Tras bastidores Conocemos la película La advertimos En muchos momentos Y este es uno De ellos No es posible Que empezando Un año escolar Usted me diga Que va a mandar A parar las clases Y que presuma Que yo le crea De que eso es Para bien Del país Y de todos Es una desconsideración Es un abuso Al ánimo Que hay que mantener De optimismo En los niños En las aulas A los padres Empeñados También tratando De creerle Cada vez más A la revolución educativa Una revolución Que es una pata Que cogea muchas veces Pero que hay que ayudarla Si en su casa Todo el mundo Tiene que sentarse A comer en la mesa Porque es lo que tiene Y la mesa Tiene una pata Que está coja Usted no la acaba De tumbar Usted le pone por ahí Un tabureto Un pedazo de palo Una cuestión La cura La cura No termina de tumbarla Porque a final de cuentas En esa mesa Hay que comer Entonces en un sistema educativo Que trata de crecer Con todas sus sombras Y también sus luces Como gusta decir Nelson Rodríguez Lo de sombras y luces Yo creo que el chantaje No puede tener apoyo De entrada Así que Venga nuestra preocupación Y nuestro retiro De apoyo A las paralizaciones Bueno Tú hablas De irresponsabilidad Yo digo que descaro Incluso El artículo mío Hoy en Diario Libre No respondo Se llama El colmo del descaro La ADP Me gusta Ah pero mira Estamos en sintonía Sin haber hablado del asunto Si si Eso es así Señores La ADP Los maestros Se pasaron dos meses De vacaciones Y nadie escuchó hablar De la ADP Dos meses de vacaciones Entonces comienza El año escolar Inmediatamente Viene la suelga Las paralizaciones Por eso tienen razón Lo que dicen Que los estudiantes Que la ADP Toma a los estudiantes De carne de cañón Para su agenda Para su demanda Yo digo peor La ADP Coge de rehenes Secuestra A los estudiantes Para impulsar su agenda Para impulsar Sus demandas Mire Dos provincias La Duarte Y la hermana Mirabal Paralizadas por tres días ¿Por qué? Para que repongan Un docente Que era Director Doctor de una escuela En Villa Riva Y para que repongan Un maestro De Salcedo ¿Ustedes creen Que eso es Una causa justa? En Ondovalle Provincia Elías Piña Los maestros Están paralizados Dice porque Le enviaron Maestros de San Juan ¿Qué es lo que sucede? La ADP misma Ha estado demandando Que nombre Que le den prioridad En los nombramientos A los maestros Que pasaron Los concursos De oposición ¿Y qué ha hecho El Ministerio de Educación? En Elías Piña No se han sometido A concursos Todavía los maestros Y se mandaron De San Juan En estos días La ADP tenía Un paro en Aswa Pidiendo que nombraran A los maestros Exigiendo A los maestros Que hicieron el curso Por oposición Entonces Es una actitud Incoherente Que yo llamo Es un gremialismo Irresponsable Desfasado Fuera de tiempo Que tiene mucho que ver Que el día 10 de octubre La ADP va a celebrar Sus elecciones Para una nueva directiva Y ahí están todos Fajados Todos Los grupos políticos Incluso Los sectores del PLD También enfrentados Antes de ayer EDUCA Educación Para 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 una educación libre El grupo empresarial Que recoge La visión Para el área educativa Se pronunció De manera concreta De manera categórica Pidiendo a la ADP Que no interrumpa Las labores docentes Y recordándole Que es signataria Del pacto Por la educación Que la obliga Que la obliga A respetar El calendario escolar Así como lo hizo EDUCA En un momento Lo hizo el CONEP Y deben hacerlo Las decenas De organizaciones De la sociedad civil Las universidades Los propios Partidos políticos Que firmaron El pacto Por la educación Cada hora De docencia Debe ser Sagrada Entonces yo digo La ADP Ha llegado Al colmo De la irresponsabilidad Al descaro Me atrevo yo A decir Y exhibe Un menosprecio Olímpico Por la educación Dominicana En una etapa En una etapa En que Los maestros El magisterio En sentido general Ha conseguido Muy buenas Reivindicaciones Incluyendo Las salariales Entonces yo creo Que no hay Punto de coincidencia No hay forma De buscarle la vuelta A lo que está haciendo La ADP Es una Olímpica Y meridiana Irresponsabilidad Es un descaro Que debe Merecer La condena De toda la comunidad Usando a los estudiantes De carne y de cañón Secuestrando A los estudiantes Manteniéndolos De rehenes Para impulsar Su agenda Visto así Uno concluye En que hay una falta De compromiso increíble Por parte de los profesores Y si un actor De la calidad Del maestro Que es protagonista De las aulas No tiene ese compromiso Usted provoca una crisis Y lo peor de todo Es que esta crisis No es ingenua Es una crisis Creada Manejada No quiero Nelson Dejar de abordar También el tema De que cuando Se invita a un premio A una fiesta Los invitados Tratan de preparar Sus mejores vestidos Y esto de la elección Pendiente de los jueces De las altas cortes Está provocando Que los diferentes sectores Busquen a sus mejores vestidos Cada uno Con los intereses Que les representa Saludó que en el día de ayer La Fundación Institucionalidad y Justicia Preparó un escenario En el que llevó A diferentes actores A lo que llamaron Retos de la próxima elección De los jueces De las altas cortes Un asunto Que no se le puede dejar Solo a los sectores Viciados Y como un representante De la sociedad civil Que ha ganado Un espacio Respeto Y coherencia La Fundación Institucionalidad y Justicia Llevó ahí A gente De la calidad De periodistas Y juristas También estuvo Michelle Camacho Cristóbal Rodríguez Recuerden que Lo de las altas cortes Prácticamente Está En diferentes países Asumido Que filtrará Sus representantes Políticos Y en República Dominicana Por lo que hemos visto Anteriormente Tenemos que estar listos Para que los partidos Tengan ahí Su representatividad Pero hasta qué punto Nosotros podemos Equilibrar eso Con la responsable Participación De una sociedad civil Haciendo ahí Gala de propuestas Importantes No han dicho Cuáles serán Sus propuestas Pero han dejado claro Que las tienen Y que las van a presentar Ahí uno sabe Que deben aparecer Nombres que la sociedad Quiere Que aprecia Y que entiende Los representan Bien Con altura Ya hemos dicho Aquí muchos de ellos Pero tenemos que Comenzar a impulsar Que estas cosas Se socialicen Se hablen Para que no se los dejemos Solo a los sectores Malsanos Yo estoy muy de acuerdo Con este tipo De actividad Que patrocina Finjus Porque establece Los criterios Que se necesitan Para acceder A las altas cortes Entonces se está Privilegiando La honestidad La capacidad La experiencia La apoliticidad Entonces Mientras más Transparente Participativo Mientras más Discutamos En esta etapa De lo que queremos Yo creo Que tal vez La convocatoria Del Consejo Nacional De la Magistratura Pueda parir Unas altas cortes Equilibradas Y capacitadas Ojalá Que se sumen Todos los sectores A esta discusión Para que al final De la jornada No haya Gallos tapados O gente Con una carta Bajo la manga Gente Eso es lo peor Porque hay gente Que si tú sabes Que representa un sector Lo vas a estar vigilando Pero los colados Son peligrosos Porque es que el colado Te vende un discurso Y detrás Lo que busque otra cosa Bueno Es una sociedad Que ha acumulado Muchos factores De hipocresía De doble moral Y te están diciendo Una cosa Así como no Pero tienen su pupilo Tienen su candidato Porque es muy importante Dominar la justicia De cara al futuro Hemos llegado A la parte final Nelson Tienes unas notas ahí Pero de todas maneras Lo primero es Decirle a la gente Que Vamos a No, no, no Vamos a dejarlo De este tamaño Es importante Que el día Tiene todavía Una gran cuota Y que hay que aprovecharlo Nosotros estamos Con el compromiso De volver mañana A las 7 Con ese cariño Que nos caracteriza Y pasión Por el trabajo De cerca Uno se va volviendo Familia aquí Familia de ustedes Y gracias por recibirnos Como unos buenos intrusos Con el ánimo De informarles De manera responsable Que mañana viernes Pinta un día mojado Buenos días